Cibernautas de Red Tampico Buenos días, buenas tardes, buenas noches En cualquier lugar que ustedes se encuentren Nosotros estamos aquí Con el licenciado David Guajardo Bárcenas Nuevo dirigente de ARCIM, licenciado Muy buenos días, felicidades por el nombramiento Cuéntenos, ¿qué es la ARCIM, licenciado? Pues antemano, bienvenidos Estamos a sus órdenes La Asociación Regional de Comerciantes Industriales Mexicanos Es una asociación fundada desde 1932 Es un grupo de comerciantes organizados Aprendiendo a aquel principio Que establece el artículo 9 constitucional Del derecho a la libre asociación Tenemos nosotros como finalidad El comercio y la industria El mejoramiento en todos los órdenes Estamos integrados de una manera Como vamos, un comité directivo Este comité directivo está Acá hay 13 personas En el cual dignamente ahora representamos como presidentes ¿Cuándo tomó usted a su cargo la nueva dirigencia? ¿Y quiénes lo acompañan en la mesa directiva? Bueno, ahorita estamos en el proceso El día 30 de julio El día 29 de julio, perdón La semana pasada tomamos la protesta como presidentes En cuanto a la mesa directiva Está integrada por la vicepresidenta Alice Togora Pérez Gómez Está, nos acompaña el señor Roberto Rodríguez Casado Como tesorero Y nos acompaña también en esa dirigencia La licenciada Guadalupe Comunqueán Como secretaria Y tenemos seis vocales Hemos escuchado en la reunión Que acaban de sostener ustedes Que pues en un nuevo equipo Siempre trae nuevos bríos Nuevos planes de trabajo Escuchamos que tienen un ambicioso plan Para integrar a más comerciantes Más industriales a su organización Colaborar con las autoridades municipales y estatales Y sumarse a proyectos positivos Así es, así es amigo En primer lugar Las situaciones que solamente unidos Podemos hacer frente a todos los problemas Nosotros como comerciantes Vemos al consumidor De una manera que todos los días le sonreimos Y tratamos de atenderlo de forma agradable Buscando los mejores servicios Para que el pueblo pueda tener lo que necesita Productos frescos Productos al alcance, de la mano Que da un buen precio Buscamos hacer región Porque haciendo región Nos fortalecemos como ciudades Hermanas Tampico, Madero y Altamira Y el norte de la Cruz Y llegamos a los puntos también A los municipios cercanos Conurbados Que son Ébano, Tabuín Los de San Luis Potosí Y también algunos municipios de Hidalgo Excelente Aquí tenemos una solicitud de ingreso Para nuevos socios A la persona que quiera ingresar al CIM ¿Qué le ofrecen a ustedes? ¿Qué coberturas de servicios le dan Para que se anime y venga y se sume a su equipo? En primer lugar, nosotros nos asesoramos En forma fiscal En forma legal Cómo constituirnos como asociación Por ejemplo, si hay un grupo de personas Que quieren constituirse como una asociación mercantil Denominada sociedad anónima O cualquier tipo de giro Que diga una sociedad civil Que quiera integrarse Pues nosotros le podemos dar aquí asesoría fiscal Contable Y sobre todo cuenta con la experiencia De nuestros socios Sacimeños Que también comparten sus experiencias Con los nuevos comerciantes Nosotros buscamos la manera De tener financiamiento fresco De buscar la manera De tocar las puertas A niveles federales Estatales y municipales Buscamos que los recursos Que con los que contamos nosotros Nos rindan más Y sean mejor aplicados ¿Quién quiera ponerse en contacto con ustedes? ¿Dónde los busca? ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos en la calle Francisco y Madero 416 En la zona centro Del municipio de Tampico Nuestra asociación Desde 1950 Adquirió este edificio Y ha estado a disposición De toda la ciudadanía Tampiqueña En esta manera Nosotros nos presentamos aquí Como asociación Porque incluimos A toda la zona Que nos pagan Estamos De la plaza de la libertad A media cuadra Hacia lo mismo Un mensaje final Para nuestro auditorio En Red Tampico Ah, como no Primeramente Reciban un saludo Un abrazo Estaremos a sus órdenes Informándoles Paso a paso Los logros Que vamos a ir incrementando Queremos que todas Las autoridades Sepan Que nosotros Estamos a sus órdenes Sirviéndoles De la mano Llevando Como gestores sociales Las peticiones Del comercio Organizados Para que sean Atendidas Y le agradecemos A todas las puertas De las autoridades Que se han abierto A todos los presidentes Municipales De la zona Al gobierno Del estado Y al gobierno federal Todas sus finas Atenciones Que tienen Para con los socios Arsimeños Desde aquí Un saludo fuerte Y un abrazo fraterno Desde las oficinas Del Arsime Reportó para Red Tampico José Lorenzo Gracias